¡Qué aburrimiento! Los vampiros, unos seres a los que estamos habituados casi hasta el nivel del hartazgo, y tan acostumbrados estamos a ellos que ya no se nos puede sorprender con ninguna novedad, ¿verdad? Pues el que piensa así es que todavía no ha descubierto la clase de abominaciones vampírica que aguardan en el imaginario de los mitos de Cthulhu. Porque en los mitos, el vampirismo no se limita a la simple succión de la sangre humana o a la extracción de su energía vital, sino que se convierte en una herramienta más de sumisión de aquellas entidades cósmicas cuya naturaleza nos resulta imposible definir. Y para demostrarlo voy a haceros testigos ahora de 7 casos explícitos de vampirismo en el horror cósmico, más uno especial que ya veréis por qué. Y empezaremos por el nivel de amenaza más moderado, si es que pudiera considerarse así, e iremos aumentando su magnitud en rareza y peligrosidad hasta alcanzar el que yo considero que se trata del caso de vampirismo definitivo. ¡Qué ríete tú de Drácula! Mi nombre es Francisco Javer Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de... El vampirismo en los mitos de Cthulhu. Pero antes de yo decir nada, ¿seríais capaces de mencionar alguno? Porque ya os he dicho que voy a presentaros 8. Pues pausad un momentito el vídeo y ponedlo en los comentarios, a ver cuánto acertáis. Comenzamos con el habitante de la casa evitada. Porque de la lóbrega Providence surge la historia de la casa evitada, inspirada en una mansión real en el número 135 de Benefit Street. La casa de la tía Lillian de Locraft. La narrativa sigue al protagonista y a su tío, que como suele ocurrir en el horror cósmico, tienen una curiosidad insaciable. Obsesionados ambos con la atrayente y desierta morada, se proponen investigar la misteriosa muerte de sus ocupantes anteriores. Es así como descubren unas extrañas malezas y malolientes hongos fosforescentes que se extienden por todo el lugar, así como un extraño vapor amarillento que parece surgir del sótano. Y deciden, cómo no, pasar la noche en la casa. Porque aquí podría salir mal. Es así que durante la vigilancia, el tío del protagonista experimenta un festival de visiones aterradoras vinculada a la familia anterior. Para terminar descubriendo que todos perecieron a manos de alguna clase de entidad que se alimentó de ellos y los transformó en criaturas monstruosas. Presenciando el protagonista el horrorífico espectáculo de ver a su tío sometido a la misma suerte que sus predecesores. Y aunque no queda del todo claro si esta entidad medio fungoide, medio incorpórea que absorbe la energía y transforma a sus víctimas podría ser considerada un caso de vampirismo, en el mismo relato se cuenta que esa casa a lo largo de la historia había sido asociada con el vampirismo. Incluso que hubo alguno al que tuvo que exhumarse y clavarle una estaca en el corazón. Porque qué sería entonces esta clase tan extraña de vampiro. Avanzamos ahora hasta el siguiente nivel de amenaza con el vampiro estelar. Este ser abominable yace en las páginas del relato homónimo, urdido por el maestro de la intriga Robert Bloch. El vampiro estelar, un ser que se desplaza arrastrándose con torpeza y emitiendo un extraño sonido que recuerda una carcajada, el cual sirve de preludio para el horror que se cierne a continuación. El protagonista de este relato se ve empujado por diversas dificultades laborales hacia el desarrollo de la literatura. Y tras un inicio modesto en el poco agradecido trabajo de la escritura que me vais a contar, una de sus obras termina logrando cierta notoriedad. Sin embargo, esta inyección de motivación y su inagotable curiosidad lo llevan a explorar libros prohibidos, entre los que se encuentra el ominoso de Vermis Misteris. El protagonista, acompañado de un amigo, se adentra en la traducción de este tomo tan infame, desafiando los conjuros que en su interior aguardan y desatando en consecuencia el terror más despiadado. Y es que Robert Block, un narrador excepcionalmente hábil, despliega a la aberrante criatura no a través de las descripciones mecánicas, sino mediante los horrores revelados por el sortilegio ejecutado. Porque la verdadera forma del vampiro estelar se revela sólo después de alimentarse. Un ente amorfo con múltiples bocas obscenas y tentáculos musculosos que succionan la sangre de sus víctimas. Una presencia invisible que se manifiesta desde las sombras con un apetito voraz. Y descubierto ya este tipo de criatura, es inevitable seguir ascendiendo ahora hasta el misterioso asesino de Von Junts. Friedrich Wilhelm von Junts, un enigmático explorador errante forjado por la pluma de Robert E. Howard y dedicado a desentrañar los secretos de la sociedad más hermética y de la hechicería más proscrita, el cual escribió varios monográficos notables sobre vampiros y hombres lobo. Sin embargo, su destino tomó un giro siniestro al regresar a Alemania de un largo viaje por Asia que terminó en Mongolia, para sumirse en la creación de su ópera magna, el infame Grimorio Unausprechtlichen Kulten o Los cultos sin nombre, publicada en 1839, una obra cuya naturaleza sigue siendo un misterio a día de hoy. Y es que el enigma de Von Junts surge de su propia muerte, puesto que una vez terminó completamente el manuscrito en Dusseldorf, ni siquiera pudo revisarlo, ya que pereció a manos de una criatura invisible que lo exsanguinó y dejó unas evidentes y fatales lesiones en su cuello, al margen de dejar destrozado el manuscrito original. Y aunque fueron creaciones de autores diferentes, algunos estudiosos apuntan a que podría haberse tratado también de un vampiro estelar. Se desconoce si el mismo de la historia anterior o uno diferente. Más tarde, el mejor amigo de Von Junts logra recomponer el manuscrito mutilado, solo para enfrentarse al mismo destino de su amigo después de leerlo. ¿Qué será entonces lo que contiene esta obra que tantas veces a lo largo de la historia ha sido destruida y reconstruida, y todas con fatales consecuencias? Y aumentamos un grado más de peligrosidad descubriendo a los New York Gorgai. Una enigmática raza alienígena conquistadora, amarilla y también fungoide, que se erige como una figura andrógina y longeva similar a un octópodo. Al parecer, algunos de estos seres originarios del planeta acuático Carcis se volvieron vampíricos a causa de alteraciones genéticas, ya que poseían una avanzadísima tecnología. Esto obligó a su propia raza a desterrarlos, llegando por primera vez a la Tierra a principios del siglo XX. A estos derivados de los New York Gorgai originales se les termina denominando vampiros espaciales, los cuales surcan el cosmos a la caza de nuevas víctimas en una nave de 50 millas de longitud, permaneciendo inactivos hasta llegar a un mundo propicio. Estos hongos acuáticos tentaculares se adhieren a cualquier tipo de criatura viviente y sensible, consumiendo su fuerza vital y acelerando poderosamente el envejecimiento de la víctima. Porque si toman pequeñas cantidades de su vitalidad, dejan a la presa especialmente agotada. Pero si la absorben toda, la convierten en una cáscara seca y marchita. Con una habilidad total para cambiar de aspecto, los New York Gorgai pueden imitar diversas formas de vida. Aunque esto debilita claramente su poder, obligándoles a tener que drenar la fuerza vital de otra víctima para recuperarse, vampirismo en su más pura esencia. Y aunque son invulnerables, análogamente de nuevo a los vampiros clásicos, encuentran su final si son empalados en el pecho. Cabe destacar que esta raza vampiresca venera al dios exterior, Ubu Shadla. Y ahora nos elevamos hasta ese caso de vampirismo especial que os adelanté al principio que os iba a presentar. Os hablo en esta ocasión de los brotes de Ulipilin. Porque muchos de vosotros sí sabréis ya de quién estoy hablando. Indicadlo por favor en los comentarios, vamos a ver cuánto lo habéis reconocido. Y es que los brotes de Ulipilin son un elemento de especial relevancia dentro de mi última novela de horror cósmico publicada, Corteza Amarga. Y perdonadme si en esta ocasión no os adelanto nada de ellos, pero entenderéis que no es mi intención, en este caso, haceros ningún spoiler. Es por eso que para facilitar el descubrimiento de aquellos que todavía no los hayáis conocido, os anuncio que desde este momento y durante toda la semana, Corteza Amarga va a disfrutar de un interesante descuento. Os dejo los enlaces de compra en la descripción y en el comentario fijado. Y empezamos ya a alcanzar cotas extremas de peligrosidad con los vampiros de fuego. Unas entidades que habitan las profundidades del cosmos y que se alimentan de la energía vital de, ojo, sólo criaturas inteligentes. Estos seres preceden sus ataques con el destello de un rayo rojizo, consumiendo completamente a su víctima, en lo que parece ser una suerte de combustión espontánea humana. Pero no sólo se alimentan de su energía vital, sino que también absorben todos los recuerdos de su presa. Y es que estos vampiros parecen poseer una suerte de mente colmenaria, lo que significaría que cada vez que uno de ellos se alimenta, todos los demás obtienen nuevos conocimientos. Incluido el propio Fufakua, la deidad flamígera a la que sirven y adoran. Es conocido que estos seres han tramado estrategias para subyugar mundos enteros, proporcionándole fuente inagotable de energía y conocimiento con la que sustentara toda su raza. Y tras lo oído, sería inevitable no pensar ahora en Shazokua, popularmente conocido como el dios sapo vampiro. Pero en realidad no es un vampiro, más allá del parecido de su aspecto. Además, ni siquiera fue concebido así originalmente por Howard Fierry Bloodcraft, porque al principio era nada más que una suerte de sapo horrendo de dimensiones ciclópea. Fue más tarde Clark Custom Smith, el que le asignó esta apariencia semivampiresca. Por tanto, Shazokua descartado. Pero donde sí debemos detenernos, es en Chaunar Faun. Chaunar Faun, la criatura hiperdimensional creada por Frank Belknack Long, un ser que emerge de las sombras con una apariencia que evoca a un humano con cabeza de elefante, orejas membranosas y un disco al final de su trompa plagado de finos colmillos que usa para desangrar a sus víctimas y alimentarse de ellas. En su morada en la meseta de Zhang, permanece mayormente inmóvil sumido en una especie de semihibernación que lo asemeja a una escultura, solo despertando para beber la sangre de la víctima ofrecida durante los sacrificios rituales. Cuando Chaunar Faun llegó a la Tierra desde su plano dimensional, la forma de vida más avanzada de nuestro planeta eran los anfibios. Por lo que con el deseo de tener servidores que pudieran adorarle y proveerle de nuevas víctimas, utilizó tejidos de esos anfibios para crear a los Niri-Nigri, unas criaturas que secuestraban a aldeanos anualmente para alimentar a Chaunar Faun en la noche de difuntos. Y ahora sí, sin más dilación, el que para mí y a buen criterio considero el caso de vampirismo definitivo dentro de los mitos de Cazulu. Y conociendo ahora los anteriores, y si no lo habéis hecho todavía, apuntad en los comentarios vuestro pronóstico. ¿Estáis preparados? Pues descubramos ahora el color de fuera del espacio. Uno de los relatos de Howard Philip Lovecraft más queridos por todo amante del horror cósmico. La historia narrada en primera persona por un protagonista anónimo se desenvuelve en el páramo maldito cerca de las colinas de Arkham, en Massachusetts. La trama se teje alrededor de un meteorito extraño que al estrellarse en la región, envenena la Tierra provocando un crecimiento desmesurado de la vegetación y alterando la vida de manera grotesca. Porque Lovecraft, apasionado por la ciencia ficción, buscó crear una forma de vida alienígena auténtica, alejándose de las representaciones antropomorfas que hasta ese momento reinaban en la literatura. Una entidad de imposible descripción más allá de indicar que se trataba de un color que nadie había visto nunca y que se alimentaba de toda la vida a su alrededor, transformándola de una manera detestablemente abominable. Por eso podríamos decir que el color de fuera del espacio es la forma de vampirismo definitiva. Porque es incomprensible. La vaguedad en la descripción de ese ser mencionado como el color lo empapa de un perfume a horror cósmico del todo embriagador. Porque una vez llega desde el espacio, necesita consumir la vida ajena para sobrevivir, la cual queda transformada en otro tipo de ser diferente. Y porque le sirve cualquier tipo de vida, sea esta vegetal o animal, incluidos nosotros. Además, lo más delicioso de todo, que existe una absoluta falta de comprensión sobre el propósito real de la entidad es su naturaleza emocional, moral o consciente, que contribuyen a la atmósfera de misterio tan característica de esta obra maestra de horror literario. Y fijaos si resulta importante esta entidad tan icónica de los mitos de Cthulhu, que suele ser una de las más favoritas entre el público de todo el imaginario de la cosmogonía logcraftiana. Y todavía no sabes del todo por qué, pues échale un vistazo a este capítulo del mitonauta, que le dedicamos en exclusiva para resolver todos sus misterios y desvelar los secretos que ocultan su insólita naturaleza.